La mediana edad y la transición a la menopausia son periodos de grandes cambios para la mujer, los cuales pueden generar complicaciones importantes a futuro. Por esta razón un estilo de vida saludable se vuelve indispensable para prevenir enfermedades metabólicas y cardiacas, entre otras. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este importante tema, no se lo pierda. En Doctor en Casa estamos ya junto a la doctora Margot Acuña, ella es ginecóloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio. Gracias por estar hoy día con nosotros Margot. Un gusto y agradecerle la invitación a participar con ustedes, yo feliz de todos los temas que tengan que ver con prevención y además con la difusión que ustedes tienen, yo encantada. Feliz porque vamos a hablar de un tema muy interesante, yo estoy seguro que ya sobre todas las personas que hay en Doctor en Casa ya conocen la palabra climaterio, menopausia, pero hoy día vamos a hablar de la salud de la mujer, de la importancia ¿no es cierto?, del cuidado previo a esta etapa de cómo prepararse para llegar en buenas condiciones a un periodo que es muy importante para la mujer y ese tema lo queremos abordar junto a la doctora Margot Acuña hoy día. Muchas gracias por abordar este tema, como conversábamos hace unos minutos, esta presentación un poco lo que vamos a hablar fue tema principal del último congreso mundial de menopausia que se realizó en Lisboa ahora entre el 26 y 29 de octubre y es súper interesante que lo que se abordó nace desde estilos de vida saludable, o sea cómo tratar de influir con educación ¿cierto?, a patrones de conducta que nos preparen para este periodo tan importante de la mujer que es la menopausia en los años que siguen, encontrándonos mejores condiciones para afrontarlo y mejores condiciones implica alimentación, todo lo que tiene que ver con actividad física, todo lo que tiene que ver con descanso, un descanso reparatorio, esto de la higiene del sueño, súper importante, lo social también es un tema importante, cómo nosotros hacemos distintas actividades que nos mantengan activos, con redes de apoyo y todos los otros temas que tienen que ver con evitar ciertas cosas que pueden ser perjudiciales para la salud, llámese abuso de alcohol, de droga y además cómo consultar idealmente mínimo una vez al año a los especialistas en atención primaria también buscando comorbilidades, cómo nos preparamos si tenemos enfermedades de tratarles lo mejor para afrontar esta etapa de la vida. Correcto, ahora tú hablabas de pilares que son súper importantes, la alimentación, la actividad física y el descanso que muchas veces se ven torpedeados por el día a día, por el quehacer de esta mujer que es dueña de casa que tiene muchas cosas, que es dueña de casa y además tiene que trabajar, etcétera, etcétera ¿Cómo podemos llevar a la práctica estos consejos? ¿Cuáles sean las recomendaciones para la mujer que está viendo el programa hoy día? Y quien dice, chuta, me encantaría, pero ¿cómo educamos en eso, no? Súper complejo porque una cosa es la teoría, ¿cierto? Y tú como tú bien dices, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Hay ciertas recomendaciones que son un poco académicas, que dice desde la OMS que uno debiera hacer al menos actividad física que puede ser caminar, ¿cierto? Caminar, pero caminar contra el tiempo. El mejor ejercicio que podemos hacer que no requiere gimnasio, que no requiere horario fijo, es caminar, pero estamos pensando en caminar una a dos horas, por lo menos, dos a tres veces por semana, contra el tiempo. No vitrinear. Efectivamente, ni vitrinear ni las actividades de la casa habituales no sirven para esto. Es caminar contra el tiempo y que esto me provoque cierto grado de cansancio, que queme calorías, ¿ya? Entonces, el llamado es a tratar de darle importancia a esta actividad física que es caminar, que puede ser llegar antes al trabajo, no estacionarme justo, uno está, no sé, como chileno acostumbrado a estacionarse al lado de la puerta, ¿cierto? Claro, claro. O en el mall, en el mall, a la entrada del mall y peleando el estacionamiento cuando están todos los otros niveles ocupados. Total, es así. Tenemos la costumbre cultural. Esto es todo lo contrario. Hacerlo un poco como la cultura japonesa. Así como el que llega más temprano es el que se estaciona más tarde, ¿ya? Es un beneficio llegar más temprano o buscar el estacionamiento más lejos para poder caminar. Entonces, pequeños cambios que tienen que ser como hábitos van a hacer que mi salud cardiovascular, el estado de peso, va a ser mejor evitar el sedentarismo. Ese es como el llamado súper importante. Ahora, el concepto de sedentarismo es como, para hacerlo fácil, todo aquello que yo pueda tratar de evitar estar sentada o sin moverme, es lo que tengo que evitar. O sea, entre más actividades que me impliquen movimiento, voy a evitar el sedentarismo. Eso es lo que tengo que tratar de hacer en cuanto a actividad física, ¿ya? que no significa ir a un gimnasio ni pagar un personal training ni nada. Es una cuestión de equidad y actitud, así. Caminar, 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 caminar. Hay algo reprimitivo que es parte de nuestro cerebro, insisto, muy primitivo, que es el tema del placer y el dolor, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente escapabas del dolor y te acercabas al placer y era como lo instintivo, digamos, y sigue siéndolo. Entonces, claramente cuando las personas piensan en hacer ejercicio, lo primero que se viene, ¿no es cierto? Es, ¡ay, qué lata! Es como, comillas, el dolor, ¿no? De tener que levantarme, tener que salir, tener que ponerme la ropa de gimnasio, viajar al gimnasio, no sé, que tenga que activar los músculos, como que todo eso es el concepto del dolor. Pero cuando uno va cambiando eso, ¿no es cierto? Y cambia ese tema de dolor que es inmediato, o sea, cambia el dolor por el placer de quedarme tranquilo, no hacer nada, y empieza a pensar en el placer futuro, un poquito viendo lo que tenemos hoy día. O sea, esta mujer joven que está proyectándose a largo plazo, que quiere ver a sus hijos crecer, que quiere tener nietos y todo este tema, y quiere llegar bien a esa edad. Es un poquito, en esa instancia, cambiar este concepto. Y decir, esto que hoy día como que es medio doloroso, me va a producir placer a la larga. Por lo tanto, lo hago hoy día pensando en ese placer que voy a tener, ¿no? Es como resetear el cerebro un poquitito. Y eso... Totalmente de acuerdo. Ese es el punto, digamos, resetearnos. Y eso en todo orden de cosas. De repente, cuando tú, si lo llamas a la alimentación, pues Margot, el tema de... es un país que consume muy pocas ensaladas, muy poca fibra, y debiésemos consumir más fruta y más verdura. Pero para muchas personas dicen, no, pero es que... Pero si lo haces un hábito, ¿no es cierto? Y empiezas a ponerle una porción de verdura a tu alimento, y lo haces como un hábito, al final se construye ese hábito. Y al final me ha pasado, fíjate Margot, en Doctor en Caso lo hemos hablado con hartada gente que nos escribe, que las personas que siguen esa recomendación, después ya la incorporan. Entonces empezamos a educar para eso, para generar esos hábitos, ¿no? Claro, yo mira, me imagino esta etapa de mujer de mediana edad, que es la mujer sobre 40 años. Como que yo voy subiendo una escalera y me encuentro con algo mejor en el futuro. Ahora, ¿cómo construyo ese subir los peldaños? Un tema es el ejercicio, otro tema es la alimentación. Para hacerlo fácil, uno debiera cambiar el concepto como del acompañamiento, la guarnición. Entonces poner las proteínas, cualquier proteína, carnes y sus derivados, como la guarnición. O sea, lo más pequeño en el plato. Y lo más grande van a ser las verduras, todo tipo de ensaladas. Y además a eso le vamos a agregar en los tiempos que podamos una fruta o frutos secos. Entonces, si cambiamos el concepto de este plato, que no va a ser un plato gigante, vamos a achicar un poquito el plato. Y la guarnición va a ser ahora lo que nosotros teníamos como el concepto de acompañamiento. Entonces, las carnes y todas las proteínas va a ser lo más pequeño y lo grande va a ser las ensaladas. Si hacemos ese cambio, ese switch, tenemos dos conceptos. Bajamos la porción y mejoramos el concepto de que las verduras son más saludables que las proteínas. Pero hay que tener proteínas también, ¿cierto? No es que nos vamos a negar al concepto de proteínas. Y en los ratos libres, en vez de pensar en esos ricos que hay, el chocolate y todas esas cosas, la fruta, el yogur, frutos secos. Incorporar esas cosas van a hacer que mis peldaños, hacia un futuro mejor, los alcancemos en mejores condiciones. Y lo otro que no quiero dejar de lado, este concepto del sueño reparador. Sí, el descanso. El descanso. Como tú bien decías, dueña de casa, mil actividades, los hijos. La mujer de mediana edad es una mujer que trabaja, sea en la casa o afuera como profesional. Y si trabaja como profesional, vuelve a la casa a trabajar también. Tiene hijos habitualmente como medios adolescentes, demandadores. Algunas pacientes o mujeres tienen hijos pequeños que les demandan mucho estrés todavía. Pero hay un momento en que yo me tengo que disponer, disponer a dormir. ¿Qué significa eso? Que haré las cosas más temprano y que avisaré al resto de mi entorno, que después de un horario convenido, 10, 11 de la noche, no sigo usando el celular, ni las redes sociales, ni me quedo en Face, sino que apago todo eso. Me desconecto. ¿Ah? Desconectarse. Me desconecto. Claro. Desconectarme tiene que ser una decisión personal. O sea, hago todo, aviso y me desconecto. Sí, sí. Y por lo menos trato de tener 6 horas mínimo, ojalá 8 horas de sueño. Pero es una cosa de una actitud. O sea, me dispongo a eso. Sí. Y además, sin querer voy a lograr que el resto de mi entorno lo haga también. Va a ser partícipe de mi decisión, de una decisión de vida. Y el resto también va a tener beneficios. Va a tener beneficios si hay un descanso reparador que sea de toda la familia, de todos los que están alrededor mío. Fíjate que interesante abordamos 3 áreas en el cuidado de la mujer, ¿no es cierto?, previo al periodo del climatario de la menopausia, que es el descanso que tú acabas de señalar, la alimentación saludable y el ejercicio. Me gustaría agregar un cuarto que también es importante, que creo que en un programa de educación como este lo reforcemos, que es el control, el control de la mujer con la matrona, el control de la mujer con el ginecólogo o ginecóloga, en áreas que son súper importantes. Y voy a pasar los datos, ya que estoy con la presidenta de la Sociedad de Chile del Climaterio, pero que ginecóloga, el Papa Nicolau y la mamografía. Y yo siempre les ruego a las mujeres, por favor, por favor, no se dejen estar. Entonces es lo mismo que hablábamos recién del dolor y el placer. ¿Te fijas? Ninguno de los exámenes duele, ninguno de los exámenes produce ningún problema a la mujer, pero se los deben hacer. Y perdona que sea tan majadero, pero hoy día tenemos muchísimas muertes de mujeres que podemos evitar a través de dos exámenes que son súper predictivos. Y creo que eso también tenemos que incorporarlo en este switch de cambio de estilo de vida de la mujer. O sea, yo te agradezco este último concepto. Prevención. Esto del chequeo, el chequeo sano, no cuando ya estoy enferma. El concepto de prevención. El PAP es un examen indoloro. Está mitificado como si fuera terrible. No es así. Exactamente, indoloro. Es indoloro. La mamografía es un examen que se hace una vez al año y tenemos dos exámenes de screening que son capaces de prevenir y de haber algo. Yo voy a tener tiempo de tratarlo en forma adecuada. Por lo tanto, disminuyo muerte, disminuyo morbilidad, mejoro calidad de vida. Solamente con un chequeo. La súplica es al menos una vez al año. Si todos los años yo hago esto, me ayudo yo, ayudo a mis hijos, a mi familia, a todos los que amo. En el fondo, como tú decías, los nietos que están por venir. O sea, voy a estar en mejores condiciones para esperar llegar a este peldaño final, en que veo una luz al final del camino, en que lo puedo vivir mucho mejor. Exactamente. Muchísimas gracias, Margot, por estar hoy día con nosotros en el programa. Como usted sabe, doctor en casa del programa y todo lo que hacemos en esta plataforma de educación a los pacientes, educación a las personas, educación a la sociedad, está siempre muy invitada la Sociedad Chilena de Climaterio para seguir avanzando en temas que son tan importantes y que es educar, educar a nuestra población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un otro mensaje, porque se pasó rápido el tiempo. Es prevención, todo lo que hemos conversado y cuando nos llega el periodo de menopausia, que la terapia hormonal de la menopausia tiene un montón de beneficios, que también las mujeres tenemos derecho a aspirar a eso. Sí, sí. Bueno, y son temas que vamos a abordar con la doctora en futuras entrevistas. Así que, usted que sigue el programa, usted que nos sigue a lo largo del país, que está en distintas partes, viendo siempre a los doctores en casa y en nuestras plataformas digitales también, prepárese porque viene más contenido de este tipo. Muchísimas gracias, doctora. A ti, gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. La mediana edad y la transición a la menopausia son un excelente momento para que la mujer evalúe su estado de salud general y realice cambios en su estilo de vida que puedan impactar de forma positiva en su salud futura. Una alimentación saludable y la actividad física regular serán clave para lograr estas metas. Si desea usted volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web de Doctor en Casa, www.mundodec.com Pausa y volvemos. Este segmento fue presentado por Receta Solidaria. ¡Gracias!